Los Goyes Eres la mujer de mi vida y yo no sé qué hacer Para que tus bonitos ojos se fijen en mí Alguna vez Pasas por delante mío despreciándome Sabes que loco lo quito yo vivo por ti No seas así Yo pienso que tú quieres verme de rodillas ante ti Porque eres linda hoy de mí te abusas y me haces sufrir Yo pienso que tú quieres verme de rodillas ante ti Porque eres linda hoy de mí te abusas y me haces sufrir Ay de mí Me estoy muriendo de amor por ti Dime que sí Por favor, por favor, te lo pides Ay de mí Me estoy muriendo de amor por ti Dime que sí Por favor, te lo pides Me estoy muriendo de amor por ti Eres la mujer de mi vida y yo no sé qué hacer Y para que tus bonitos ojos se fijen en mí Alguna vez Alguna vez Pasas por delante hoy de mi vida y me haces sufrir Pasas por delante mío despreciándome Sabes que loco lo quito yo vivo por ti No seas así Yo pienso que tú quieres verme de rodillas ante ti Porque eres linda hoy de mí te abusas y me haces sufrir Yo pienso que tú quieres verme de rodillas ante ti Porque eres linda hoy de mí te abusas y me haces sufrir Ay de mí Ay de mí Me estoy muriendo de amor por ti Dime que sí Por favor, te lo pides Ay de mí Me estoy muriendo de amor por ti Dime que sí Por favor, te lo pides Mi corazón Mi corazón Mi corazón DJ Surprise Ay papi Mi corazón 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 Gracias por ver el video